La Semana Especial 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 El Señor dice, por la cancha como a ti han cerrado con compadre está la mano de cuna hacha nega se ha maté hankas o taca matiza como he voy a patamar o tono comes a pichando panela con el templo nags a pichando panela humana que te reúne zapata a casa manas anda puedes para última oportunidad como ataque o que Seguimos que me buscamos y me buscamos. Y que no me buscamos. Seguimos que no me buscamos. ¡Vamos! 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 ¡En serio! con ese negocio como ya canela catarro además de otra misma bautismo alismo bautismo cani mojani faltas mató caroja hay ni ajo y no hay no hay ni todo esto a la cuenta mamá ni ajo que se sienta tú nunca maya ni marano a mauro canina y acusate y moncante Amén. 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 como ya estás a fama y en el corazón a utahueca naira catarro con el imán huchan y con el imán a usta hasta con el imán a datito pantyata pero que choro huban acá un mamis a matas y mone con el imán vicio visión katyata datito pero que choro a o que hay monap huban acá un mamis a matas y mone tatito may catarro con el imán a la patiana y humaya may time asapamayni humaya colt asma sasinamayt asip kristo sotip harua amén amén asapamayn asapamayna asapamayna